¿Cómo se pinta un cuarto vacío? ¿Cómo se vuelve una noche hacia atrás? ¿Cómo se dice, sin decir palabras, que cuando te miro no sé cómo hablar? Dime, ¿cómo se atrapa una nube al cielo? ¿Cómo se pinta un dibujo en el mar? ¿Cómo sobrevive un otoño sin viento? ¿Cómo existiera la arena sin mar? ¿Cómo se rompen montañas sin tiempo, sin llorar? ¿Cómo te explico, amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame, y hazme caricias y besos Y desnúdame, desnúdame, y quiéreme, y quédate y regalame un cielo Para atravesar en ti y volar a ti otra vez ¿Cómo te olvido, amor? ¿Cómo sería si un día la luna se enamorara una noche del sol? ¿Y qué pasaría si un día cualquiera cayeran estrellas sobre una canción? Y una melodía se hiciera un universo Y sobre tu boca creciera una flor Y me regalara sonrisas y sueños Y dormir en ti ¿Cómo te explico, amor? Y abrázame, y abrázame, y apriétame, y bésame, y hazme caricias y besos Y desnúdame, y quiéreme, y quédate y regalame un cielo Para atravesar en ti y volar a ti otra vez ¿Cómo te explico, amor? Y abrázame, y apriétame, y bésame, y hazme caricias y besos Y desnúdame, y quiéreme, y quédate y regalame un cielo ¿Cómo te interesa, amor? Y ibártame, y abrázame, y obrázame, y pauta y regalame un cielo Una noche del sol